Pese a quejas ciudadanas que llegaron hasta este medio de comunicación de padres de familia de la escuela José María Morelos sobre el presunto maltrato que sufren algunos estudiantes por parte de la profesora de inglés, en el lugar se supo que no existe ninguna queja formal al respecto, pues con el fin de llevar hasta sus hogares la información más precisa, pudimos hablar con personal de la institución y esto fue lo que nos comentaron. Por el momento no tenemos ninguna queja, invitamos a todos los padres de familia a que si tienen alguna queja, alguna duda, acuden con nosotros, nosotros podemos darle solución a sus problemas, no tenemos ninguna queja, vemos a todos los niños muy felices y los invitamos, estamos trabajando en un ambiente muy bonito, muy positivo en esta escuela, con mucha compañía, con mucho apoyo con padres de familia, con mucho apoyo de los maestros, entonces los invitamos a todos a que cualquier situación vengan con nosotros y aquí le aclaremos, sí les reitero a todos que estamos para ayudarles, estamos para ayudarles, solventarlos en cualquier duda y sobre todo que estamos para ser sus amigos, somos sus amigos de todos ustedes. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.